Esto se ha convertido en la Copa de los Autogoles. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar una jornada más de la Euro. Se enfrentaron las primeras dos potencias en esta edición. España e Italia midieron fuerzas en el grupo B, y como se ha hecho ya costumbre en la presente Euro, se definió por un autogol. Además, Inglaterra vuelve a decepcionar, esta vez ante Dinamarca, que probablemente ha marcado el gol más bonito en lo que va de la Euro. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte, o más bien invitarte, a que me sigas en mi canal de streams AkaFanodric, como también en mi cuenta de Kik, donde me encuentras como Fanodric. Durante este mes de Copa América y Euro voy a estar haciendo bastantes streams IRL que vas a poder encontrar en esos canales. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete, activa la campanita para que te notifiquen cuando esté en vivo desde los Estados Unidos siguiendo a la selección peruana. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Esta Euro ha tenido varios factores en común. Los autogoles, los golazos de media distancia, pero también los goles en el último minuto. Esto se ha repetido en los últimos días. Primero Portugal, ayer Albania y hoy le tocó a Serbia. Por el grupo C, Eslovenia, que había empatado en la primera fecha, recordemos con Dinamarca, enfrentaba a los serbios que por la mínima cayeron ante los ingleses. Era un partido clave para ambos porque en este grupo, salvo Inglaterra, nadie tiene la clasificación asegurada. Y en un partido muy parejo, el marcador recién se abrió sobre los 68 minutos, cuando el lateral derecho, Sam Karniknik, trepó al área, terminó jugando de extremo y muy pegado al palo, empujó la pelota para darle el primer tanto a Eslovenia. Un excelente desborde por izquierda que termina con el lateral derecho cerrando sobre su palo para anotar el gol de su selección. Parecía ser un partido monce, aburrido, que terminaba favoreciendo a una casi desconocida selección eslovena. Pero en el último minuto dirá presente el ex Real Madrid. Luka Jovic, quien fuera una promesa croata, se elevó en medio de varias cabezas serbias y eslovenas. Aprovechando un córner de Iván Illich, Jovic se encargó de poner el empate a los 94 minutos. Oblak no lo podía creer, se lleva las manos a la cabeza, porque el triunfo los habría acercado a la clasificación. Habrían sumado 4 puntos y viendo lo que pasó después, habrían empatado en puntaje con Inglaterra. Tendrían prácticamente la clasificación asegurada, pero Serbia les arruinó la fiesta. Luka Jovic mantiene vivo el grupo, porque tanto Dinamarca, Eslovenia y Serbia están a tan solo un punto de distancia. Y ahora pasamos a hablar de Inglaterra contra Dinamarca. Si hay una selección que está decepcionando pese a sumar, es Inglaterra. Y decepciona porque tienen un gran potencial en materia de individualidades, pero en un esquema tan rígido como el que plantea Southgate, no se puede aprovechar el talento de grandes futbolistas como Phil Foden, Cole Palmer que mira los partidos desde el banco, y dependen mucho de lo que pueda hacer Bellingham y Bukayo Saka. Realmente el esquema de Southgate parece pensado para que brillen solo estos dos jugadores, y cuando no lo hacen, la pasan mal como el día de hoy ante los daneses. Ya había mencionado en la anterior opinión que fue Inglaterra-Servia, que los piratas sufren mucho porque no tienen la libertad para atacar. Y dada la rigidez del esquema, hay jugadores como Bellingham que se adueñan del medio campo, pero hay otros futbolistas muy talentosos como Foden que no terminan de sentirse cómodos y terminan desaprovechando su talento. Tren Alexander-Arnold tampoco ha sido una solución en el medio campo, contrario a ser un volante creativo y con buen pie, termina viéndose torpe y diría que el puesto le está quedando un poco grande. Declan Rice, a quien vemos siempre en gran nivel con el Arsenal, no termina de adaptarse a lo que esta Inglaterra necesita. Incluso, Gareth Southgate ha llegado a declarar que no tienen un suplente idóneo para Calvin Phillips, un jugador que era suplente del suplente en el Manchester City. Realmente no aprovecha los recursos que tiene, y pese a todo ello, empezaron ganando el partido. Y más que por virtud de Inglaterra, fue de mérito de Dinamarca, que juega con una 3-5-2, donde Eriksen se ubica de media punta y hay dos delanteros que ya conocemos, Hoaglium y Wint. Bueno, el carrilero izquierdo, que es Kristiansen, se terminó durmiendo en una jugada. El actual jugador de Boloña vio llegar una pelota en la que iba a medir con Bukayo Saka. El danés estuvo muy seguro de ganarle la posesión, estaba a pocos metros del balón y su mirada no se apartó de Bukayo Saka. Tanta fue su confianza que ignoró que había una hiena al acecho como Kai Walker. Probablemente el lateral más veloz del planeta lo atropelló, le comió la espalda, en el buen sentido, le ganó la posición y terminó llegando a la última zona para sacar un centro. Si bien la pelota no llegó limpia a Harry Kane, hubo unos rebotes previos, el balón termina buscando a Ryan Gosling, que bajo el arco termina definiendo y venciendo a Kasper Schmeichel. 1-0 para una Inglaterra que no terminaba de entender cómo ganaba el partido. Aunque bueno, por algo tienen una de las mejores plantillas de Europa. En 17 minutos el partido se ofrecía similar al encuentro contra Serbia. Pero, a diferencia de los serbios, Dinamarca sabrá responder. Y responderá de la mejor manera posible. Tras un mal despeje de la defensa inglesa, la pelota llegó a los pies de Morten Hullmant. Este centrocampista de 24 años, actualmente juega en el Sporting de Lisboa, recibe el balón de Kristiansen. Y con todo el campo por delante, además de varios jugadores obstruyendo su camino, se tuvo fe, demasiada. Y pegó el remate de media distancia, a mi gusto, mejor ejecutado en lo que va de la Euro. Sé que ya les he dicho en varias oportunidades, este me parece el mejor gol en lo que va de la Euro. Y lo estoy repitiendo en varios videos. Pero es que, de verdad, cada partido se ve un golazo mejor que el anterior. Si el de Arda Guller me hizo llevarme las manos a la cabeza, este me parece estéticamente impecable. Hullmant ubicó la pelota pegadita, pegadita al palo de Pickford, inatajable. Y desde una distancia considerable, anotó un semejante golazo que ponía el empate 1-1 en apenas 33 minutos. Lo que vendría en la segunda parte sería una repetición de lo que ya habíamos visto en los primeros 45, con un Inglaterra que tiene variedad de nombres y, sin embargo, no lo sabe aprovechar. Entró Conor Gallagher, entró Bowen, entró Watkins y Eberechi S. Ninguno fue solución para el equipo inglés que se va a quedar con el empate. Un empate que le sirve para pasar a la siguiente ronda, es cierto, pero que no termina de convencer a nadie. Mientras equipos como España o Alemania muestran un fútbol muy propositivo y con un juego muy marcado, en el caso de Inglaterra parece que suman por la fortaleza de sus nombres y pese a la debilidad de su técnico. ¿Cómo es posible que teniendo probablemente el segundo o mejor plantel de la Euro, declare que no tienen un reemplazo natural para Calvin Phillips, un futbolista de segunda división en Inglaterra y que cuando dio el gran salto al City no pudo ser titular? Tiene realmente a los mejores jugadores del mundo y no los sabe aprovechar, al menos por ahora. Y otro detalle que me llamó muchísimo la atención es que parece no confiar en Cole Palmer. La estrella del Chelsea marcó más de 20 goles y dio más de 10 asistencias la pasada temporada, siendo la gran revelación de la Premier League. Sin embargo, Gareth Southgate prefiere poner a Bowen, a ese, y en realidad a cualquiera antes que darle minutos al Capitán Frío, que meritoriamente debería haber entrado al menos un rato a la cancha y quién sabe cambiaba el partido. La tabla del grupo quedó entonces de la siguiente manera, con Inglaterra puntero con 4, clasificado, mientras que Dinamarca, Eslovenia y Serbia van a pelear en la última fecha. Dinamarca va con Serbia e Inglaterra con Eslovenia, que la va a tener complicada para clasificar a la siguiente ronda. Y ahora pasamos al partido más emocionante de la fecha. España jugó contra Italia en Helzer Kitchen, un encuentro que ofrecía a dos de las mejores selecciones de la competencia, dos países históricos y campeones, y que siempre se encuentran en las Eurocopas. Se ha convertido en una suerte de clásico. En 2008 y 2012 salió victorioso España. En la edición 2016 y 2021 avanzó Italia. Para esta oportunidad se ven las caras en fase de grupos, y ahí España fue claro dominador del partido. El resultado dice apenas 1 a 0, pero en el juego los españoles fueron mucho más que Italia. El equipo de Luciano Spalletti apenas y pudo rematar una vez al arco de Unai Simón. Y si bien ambos equipos tienen un juego de posesión muy marcado, el de España bastante conocido, y en el caso de Italia también se sabe que es un equipo que gusta de tener la posesión de la pelota y una propuesta muy ofensiva, es lo que ya conocemos de Spalletti, y mencioné en el primer encuentro contra Albania. Pero entonces, ¿cómo se realiza un partido entre dos países que tienen estilos muy similares? Aquí lo que va a prevalecer es quién maneja mejor el estilo de juego, la posesión y sobre todo la presión para poder quitarle el balón al rival. Y en esto último España fue muy superior. Desde el momento en que atacaba, como también cuando recuperaba, posicionaron mejor a sus jugadores. Por ejemplo, cuando Italia debía defender una salida de España, se podía ver siempre una superioridad de parte de los ibéricos. Los laterales, como Cucurella y Carvajal, subían hasta el medio campo, donde solo se quedaba Rodri y Fabián Ruiz como ejes del medio campo. Lamín Yamal y Nico Williams, muy abiertos por la banda, Morata de delantero, y Pedri, ocupando un rol de comodín, terminaba muchas veces posicionándose a la altura de Morata. El esquema quedaba entonces como una 2-4-4 cada vez que España atacaba Italia. Y con esto conseguían una superioridad muy importante al momento de manejar la pelota. A España le faltó efectividad porque habría podido ganar por un marcador más abultado. Y la verdad fue un partido muy destacado en el trabajo de Cucurella, también Fabián Ruiz y Rodri, pero principalmente impresionaron los extremos. Lamín Yamal y Nico Williams, sobre todo este último, que le robó el protagonismo a Yamal. Ha sido, sin lugar a dudas, la gran presentación de Williams, jugador del Athletic Club de Bilbao, que es pretendido ya por el Barcelona. Nico, de ascendencia a Ganesa, ha marcado una gran diferencia en el encuentro y sería el responsable del único gol de España. Si bien no lo marca él, es quien hace todo el desborde por la banda izquierda, termina dejando muy mal parado a Di Lorenzo. El lateral derecho de Napoli fue retratado y tras dejarlo en ruinas, Nico Williams sacó un centro que Morata cabecé incómodo. Donnarumma llega a manotear la pelota, pero el rebote le choca a uno de sus defensas. Calafiori ve impactar el balón en su canilla y el balón se va adentro. En algo que se ha repetido mucho en la Euro, donde ya vamos viendo 5 autogoles. Y autogoles que definen partidos. Y a ver, todos sabemos que la canilla es como un punto ciego para el futbolista. Si te cae ahí, es un azar del destino lo que pueda suceder. Nadie puede controlar una pelota con la canilla. Y a Calafiori, pese a ser uno de los mejores jugadores de la defensa italiana, le tocó quedar como el villano de la película porque desafortunadamente el balón le impactó a él. De todas formas, el resultado podría sugerir que Donnarumma tuvo un flojo rendimiento, dado que no llega a atrapar el cabezazo de Morata y del rebote llegue el gol. Y esto sería erróneo, ya que Donnarumma jugó un gran partido, salvó varias ocasiones claras de gol, incluso manos a mano. Me animaría a decir que con esta presentación, España se consolida como la segunda selección que mejor fútbol ha mostrado, solo por detrás de Alemania, pero con la virtud de que han derrotado a un rival en nombre superior a los que ha enfrentado Alemania. Este apunte también lo mencioné en su debut contra Croacia. Para mí la diferencia de esta selección española con la que vimos en los últimos dos mundiales que tenía el toquecito innecesario, ese pase para el costado inútil y un juego que nunca progresaba hacia adelante, la diferencia que encuentro con esta selección española es que tienen a dos extremos muy picantes, dos extremos con la habilidad de abrir la cancha como son Lamine Yamal y también Nico Williams. Esta sería la principal diferencia y lo que podría hacer España llegar muy lejos en la Euro. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento en una Euro que lleva ya 5 autogoles. Primero Rudiger contra Escocia, luego Wobber en el partido de Francia contra Austria, Hranach en el partido de República Checa ante Portugal, ayer Klaus en el duelo entre Albania y Croacia y le tocó acá a la Fiori desafortunadamente darle el triunfo a los españoles. Ya sin mucho más que decir, me voy despidiendo. Te invito a que te suscribas, actives la campanita para no perderte ningún video. Ahora también empieza la Copa América y ya sin mucho más que decir, conmigo será hasta un próximo video.